Hola, ¿qué tal amigos de Miami Latin News? Yo soy Adrián Rodríguez y vamos a platicar con David Angulo el día de hoy de la película Amores Modernos, una cinta que forma parte del Hola México Film Festival de pantalla, este servicio de stream disponible en Estados Unidos, en México y en otras partes del mundo. Claro, pues entran ustedes nada más a internet y listo. Y bueno, a partir del 11 al 20 de septiembre estaremos viendo varias películas, Amores Modernos es una de ellas, chequen esto. Todo el tiempo tomamos decisiones. No voy a ir. Que definen si somos avaros. Te van a enterrar a los papás y te estás pillando la rebanada más grande del pastel. Está aquí con nosotros David Angulo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Adrián? Saludos a todos. Cuéntame un poquito de tu personaje, Ricardo. ¿Qué te cuento de Ricardo? Mira, pues Ricardo como todos los demás personajes en esta película, tiene sus virtudes, sus defectos y pues como estamos viendo los demás, todos los personajes buscan conectarse de alguna forma con el prójimo, ¿no? Pues el típico chico que no se compromete, le saca la vuelta al compromiso, busca tener relaciones sentimentales con gente que no pueda entregarse completamente, que no se comprometa completamente y de esa forma no le van a pedir a él, pues que dé parte de su libertad, ¿no? Algo que no está dispuesto a dar. Claro. Oye, y ahorita en estos tiempos lo que más vale y que realmente no se puede comprar es la felicidad, ¿no? Este, y ahorita veíamos que a veces siempre deseamos lo que no tenemos, ¿no? Como en el caso de Ricardo, ¿no? Ándale. Es la mujer de tu mejor amigo. Sí, hombre, del prójimo. Ser el tercero en discordia. Híjole, pues, digo, Ricardo, ay, te diré, qué aventurito del pelado este. Qué difícil situación, ¿no? Como que con tu mejor amigo así de que, pero aparte, pues, digo, hay un sentimiento ahí de Ricardo hacia la esposa también. Entonces ya es doble traición, es traicionarlo al amigo, traicionarte a ti, este, ¿qué haces, no? Este, sí hay que tratar de evitar caer en esas situaciones. ¿Qué haces? Pues, evítalo. Sí, evítalo, vete a tu casa. ¿Por qué sigues aquí? ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué tal fue trabajar con Ludica Paleta? No, ella es excelente actriz, este, gran actor, gran talento, hermosísima también, este, yo creo que en ese tipo de escenas incluso, yo creo que era, estaba más nervioso yo, aparentemente. Este, es que a mí no me gustan, a mí, no sé, desde que estaba estudiando esto, como que no, era, era más tarea de lo, de lo que uno piensa. Pero fuera de ahí, estar con ella, este, compartiendo escenas, fue un aprendizaje total, la verdad. La homosexualidad todavía tiene, es todo un tema en México, ¿no? Sí, aparentemente, todavía sigue siendo tema en todos lados, la verdad. En esta película, un personaje, este, así, el que hace Leo, él, este, precisamente como que tiene un problema ahí con un miembro de la familia, y este, entonces aquí vemos al personaje, pues, cómo intenta reconectarse, ¿no? Cómo incluso miembros de la familia buscan reconectarlo. Y sí, hay muchos casos donde, pues, alguno de los papás igual no le gusta, no le parece por, pues, vea tu saber, ¿no? O sea, algo, algo de valores que tiene inculcado el papá, algo religioso, que nada más, pues, no quiere aceptar ahí a, este, pues, que un miembro de su familia sea así, ¿no? ¿Qué viene para ti próximamente? Mira, está, aparentemente a finales de año viene otro largometraje que se llama Instrucciones para Sue, esperemos que no cambie con las fechas, digo, que no cambien las fechas con la situación ahorita del COVID y la pandemia y todo esto. ¿Te gusta algo? Las cosas de acción, comedia, este, desnudarte, ¿qué te gusta? Sci-fi, quiero disparar láser. En México, sin lugar a dudas, hay mucha mente creativa, así es que hay que ponerla a trabajar. Ahí tenemos al señor del toro poniéndonos el ejemplo. Métanse, sigan el festival y, este, pues, le mando un saludo a toda la raza de Miami. Muchas gracias, David, por la entrevista, te deseamos lo mejor y, bueno, ojalá que Guillermo del Toro nos esté viendo, te eche la llamada y ya nos avisas, ¿eh? Nos avisas del próximo proyecto, algo de ciencia ficción, ¿por qué no? Hay mucha gente creativa y mucho talento en México. Y, por favor, chicos, síganos en las redes sociales de Twitter, Facebook e Instagram. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, denle clic en la campanita para que vea los videos primero que nadie y entre a la página de MiamiLatinNews.com. Los veo próximamente. Chao, bye.